Buenas noches, Sarai. Buenas noches. Hoy se escucha bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Bien, bien, gracias. Bienvenido. Bien, de igual manera, Mauricio, Guadalupe, Michelle Cortés, Ibaña que se está conectando. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy buenas noches. Buenas noches. Ayer nos quedamos cortos, Mauricio. Buenas noches. Sí, nos quedamos cortos con la corriente. Y hoy evidentemente se oye mejor porque no tenemos lluvia hasta el momento. Que lleva, pero más noches. Maybelline, buenas noches. Michelle Cortés. Hola, buenas. Buenas, buenas. Bueno, de repente veo los nombres en la lista de asistencia y eso es bueno. Vamos a comenzar lo que es la segunda sesión. La segunda sesión, la segunda sesión de la sección tres. Y la sección tres, como lo veíamos ayer, ¿verdad? Se llama validaciones y seguridad en los datos de Excel. Bien, ahora vamos a trabajar algo bien sencillo y al final una pequeña retroalimentación sobre dos ejercicios de a lo que se refiere el tema que estuvimos viendo el día de ayer. En este caso, estamos trabajando lo que es la creación de índice con vínculo. ¿Y qué es la creación de índice con vínculo? Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando en documentos que no sea Excel, por ejemplo, el de Microsoft Word, lo creamos. Lo que hacemos es que cuando tenemos todo nuestro libro, nuestra tesis, nuestro trabajo terminado, nos vamos a la primera página e insertamos un índice personalizado, ¿verdad? Aquí, y es más, podemos crear un vínculo, un índice con vínculos. En Excel es totalmente diferente. ¿Qué es un vínculo? ¿Para qué se utiliza un vínculo? Un vínculo prácticamente es un acceso rápido a una información que seleccionamos para llegar a otro archivo, ya sea a una página web, ya sea dentro del mismo documento, ya sea seleccionando un rango de celdas, podemos quitar y podemos modificar los vínculos. Podemos insertar un vínculo de gráficos también. Entonces, de seguro, algunos de ustedes que trabajan documentos en Excel, planillas, entre otros, puede de hecho servirle de mucho el utilizar los vínculos. Entonces, vamos a irnos a Excel. Nos vamos a ir a Excel y ahí lo tenemos, ¿verdad? Excel intermedio. Ya veíamos lo que es el contenido que estamos trabajando, el 3.2 y voy a hacer referencia también a lo que ustedes deben de darle seguimiento. Vamos a ver. Y nos referimos justamente acá, ¿verdad? Y es que como nos corresponde trabajar el contenido 3.2, creación de índice con vínculo. Aquí el objetivo es que ustedes implementen, crear índices con la utilización o por medio de hacer los hipervínculos y pueden navegar en su libro de trabajo. Y para ello vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, espero de que ya la mayoría haya leído esta partecita de lo que es la plataforma. Ese es uno de los ejercicios que ustedes tienen en la plataforma que deben de trabajar. Entonces, nos vamos acá. Ahí tenemos el objetivo. Y es que cuando trabajamos los vínculos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Juan Ricardo. Yo he agregado aquí dos figuritas. Observen. Yo he agregado dos figuras que me pueden servir para desplazarme a donde yo quiera. En este caso, lo voy a extender más para que la aplique. Ok. Como el contenido es que nosotros debemos de crear un índice, un vínculo de índice. Aquí tengo uno. Y vamos a comenzar a crear. Aquí tengo ejercicio dos. Tengo la hoja vacía de ejercicio cuatro. Hoja dos. Tenemos el del contenido de este día. Tenemos el menú. Tenemos aquí un vínculo uno. Y tenemos otro documento también que vamos a trabajar. Entonces, como nos piden que debemos de crear o que debemos aprender a crear un índice. Fíjense bien, un índice por medio de vínculos. Ustedes saben que tiene que darle el toque necesario de presentación para que puedan depositar, si es que van a manejarlo de esa manera, o van a agregar algunas formas. En este caso, puedo agregarlo por medio de texto. Acá, puede ser que yo le llame menú de hojas. Lo vamos a combinar. Lo vamos a combinar. Y le vamos a dar un... Generalmente, yo utilizo lo que es el Arial o el Tiny Roma. Pero vamos a utilizar este tipo de... El Vemship. Vamos a utilizar este tipo de... De fuente. Entonces, vamos a hacer de caso de que aquí tengo... Voy a hacerlo de esta manera. Aquí voy a agregar entre una de las funciones básicas en un sistema. Es el hecho de adición de registros. Esta es la manera de ejemplo. Vamos a... Igual, vamos a agrandarlo. Y lo vamos a combinar. Lo vamos a agregar. Le vamos a indicar que esta es como la opción número uno. Vamos a tener otra opción número dos. Pero aquí voy a insertar una forma. Vamos a insertar esta forma. ¿Verdad? Y aquí podemos escribir... Ir a vínculo uno. Entonces, hacemos esto. Ir a vínculo uno. Y lo que hacemos es... Que vamos a agrandar la... La fuente para que... Puedan verla con facilidad. Ahí al VAT. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Lo otro es que puedo insertar con facilidad una imagen en línea. Y puedo buscar lo que es logo Excel. ¿Verdad? Y cuando me da el logo de Excel, me da varias imágenes. Entonces, yo voy a tomar este. ¿Verdad? Le damos clic y lo insertamos. Y lo vamos a colocar aquí justamente. Entonces, estamos creando lo que es un índice. Por medio de vínculos. Lo primero que podemos hacer. Que debemos de trabajar es... Seleccionar tanto el texto. Seleccionar tanto el botón. O seleccionar la imagen. Para este caso, vamos a seleccionar el texto. Si yo me voy acá... A la opción insertar. ¿Verdad? Antes lo que parecía es que desplegaba un menú contextual. ¿Verdad? Ahora lo que podemos hacer es simplemente... En la opción insertar, nos aparecen los elementos que nosotros podemos agregar en Excel. Bien. Entonces, una manera según el procedimiento, sería irnos a la pestaña insertar. Y nos vamos a lo que es el ícono de la sección de vínculo. Que se llama hipervínculo. Es importante inicialmente leer lo que es la función. O para qué nos sirve el botón que vamos a seleccionar. Crea un vínculo en el documento para el acceso rápido a la página web o al archivo. Ok. Yo le doy clic acá. Fíjese bien. Y observe el menú que me aparece. En este caso, me dice el texto. Observe. Dice, adición de registro. Va a ser el llamado hacia una dirección de correo sobre un nuevo documento, sobre un lugar de este documento. Entonces, le vamos a decir que vamos a hacerle el hipervínculo. Es decir, que vamos a vincular el texto seleccionado hacia donde queremos ir. Bueno, primero queremos que nos vayamos a la base de datos de clientes, de vendedores o de participantes. Estos son los archivos que tengo utilizando, que estoy utilizando en Excel. Entonces, le doy clic. Y si logramos observar. Si logramos observar. Miren. Nos aparece con color azul y subrayado. Aquí, para que se logre comprender, o se logre ver el nombre, aparece ya como número uno, adición de registro. Entonces, lo que me indica que he generado un vínculo con mi hipervínculo entre el texto y la hoja seleccionada, es que en este momento yo me ubico sobre el texto y me lanza, fíjense bien, la ruta que es en el archivo de validación. Ahí está. Se coloca una manita y aquí le vamos a dar clic en adición de registro. Y cuando yo le doy en adición de registro, me aparece o me manda a la hoja que estoy trabajando. Fíjense bien. Entonces, casi similar a lo que algunas veces hemos hecho en PowerPoint. Yo aquí voy a agregar, voy a insertar una forma. Y voy a insertar una forma y un objeto para que me pueda retornar a la hoja donde está. Entonces, lo que yo le estoy indicando es que de esta forma quiero retornar. Quiero retornar, fíjense bien, a la hoja con la que estaba trabajando. Vamos a seleccionar ese texto. Ok, ahí lo tenemos. Bien. Entonces, le doy clic afuera y selecciono la forma. Acá lo que vamos a hacer simplemente en la forma, miren. Le damos clic derecho y le vamos, vamos a seleccionar la opción hipervínculo. Entonces, como queremos ir a la hoja que estamos trabajando, siempre dentro del mismo documento que se llama menú. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hacemos es que le damos aceptar. Y ya está activo lo que es el hipervínculo. Vengo y le voy a dar clic. Ya me apareció la manita. Y presiono clic y me manda de nuevo a la página que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ahora, podemos hacerlo. Si necesito, puedo hacerlo yéndome a seleccionar lo que es una sección específica. Sí, una sección específica o necesariamente nos vamos a un dato que nosotros estamos trabajando en Excel. Fíjense que yo acá, por lo que estuvimos viendo ayer, que no terminamos. Aquí he colocado la función o y la función y. Entonces, yo quiero primero que me muestre directamente el dato que se encuentra en la celda F17 de creación de índice. Pero como estamos en menú y nos vamos acá, le voy a dar clic derecho y vamos a crear un vínculo. Siempre dentro del mismo documento. ¿Cómo se llama la hoja a la cual queremos hacer el hipervínculo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, Michelle. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué quiero oír? Ok, siempre le pregunto porque necesito saber si están en la clase. Como ya elegí el 3.1 creación de índice. Vamos a ver quién se acuerda cuál era la referencia, cuál era la celda a la cual necesito ir. ¿Hola? Vamos a ver, Sarí. ¿Cómo se llama la hoja? Ivania, cuál era la referencia de la hoja que queremos llegar a conocer, dónde escribimos la función I y la función O. ¿Cómo se llama? Vas a ver, ¿cómo se llama? Vas a ver, ¿cómo se llama? Vaya, estábamos en creación de índice, ¿se acuerda? A la celda 17, dijo. A la celda 17, sí, veamos acá, nos vamos acá, si es de validación y la referencia es F17, ¿de acuerdo? Así es, celda, vamos a ver, F17. Ahí es donde nosotros queremos ir. ¿Y cómo se llama la hoja? 3.0 validación. Nos vamos al menú y le decimos que necesito crear un vínculo, un vínculo que está acá en 3.0 validación, pero que me mande específicamente a la F17, ¿de acuerdo? Entonces, acá, lo que hacemos, perdón, lo que hacemos es que le damos a aceptar. Entonces, como ya tenemos ese otro vínculo, observemos a dónde nos manda este vínculo. Le voy a dar clic y me mandó efectivamente a la F17, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si en mi menú yo necesito abrir, por ejemplo, la clase, una clase de función índice de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, voy a crear aquí y ir a función índice. Entonces, acá, yo le voy a colocar un tipo de fuente y vamos a ver si me lo va a cambiar. Vamos a marcar aquí y hacemos lo siguiente. La otra forma es utilizar vínculos, pero tenemos que indicarle hacia dónde. Como yo quiero hacerlo con relación a un archivo existente, aquí pueden observar, me aparece archivo o página web existente. Aquí, lugar de este documento y acá crear un documento. Entonces, ¿dónde necesito ir para que me abra ese archivo? Vamos a ver. ¿Dónde voy a seleccionar? El correo electrónico. Si selecciono el correo electrónico, me manda a redactar un correo electrónico. Aquí, en la primera, tengo archivo o página existente. Fíjense bien. Como tengo archivo o página web existente, lo primero que tengo que hacer yo es navegar, surfear o explorar. Como que es mi navegador, a qué parte del documento quiero llegar. Voy a hacer de caso que necesito ir aquí a un campus que tenemos diseñado. Entonces, vengo, elijo el archivo, lo fui a buscar. Debo de saber dónde está el archivo, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar acá, aceptar. Si ustedes observaron, yo le coloqué un tipo de fuente totalmente diferente. Pero vino él y me colocó el bingo. Me aparece la manita. Aquí está el bingo. ¿Viene? Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar clic a ir a función índice. Acuérdense de que yo le cambié el nombre acá. Por tal razón que debería de cambiar el texto ir a índice. Si nos hemos equivocado, vamos a darle clic derecho. Y como ya tenemos, fíjense bien, ya tenemos vinculado este texto con un vínculo. ¿Puedo quitar el vínculo o puedo modificar el vínculo? En este caso, quiero modificar el vínculo, pero va a ser con relación hacia dónde voy a ir. Entonces, a mí lo que me interesa es que el nombre que le he colocado, miren, solo le di clic y nos vamos. Aquí está. Ok, aquí lo tenemos. Fíjense bien, yo le di clic casi a la imagen que tenemos acá para que nos mande a la función que teníamos. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Yo lo que necesito, y voy a agregar una columna para que no tenga dificultad. Observe y lo vamos a dejar de nuevo en ese mismo color. Entonces, como vamos a ir a otro dato, ya no va a ser aquí. Le vamos a escribir aquí. Ir a, y aquí escribimos mapa. ¿Ya? Ahora sí, le vamos a dar clic derecho. Y le damos clic en hipervínculo. Voy a buscar, fíjense bien, el documento. Lo teníamos en, acá en el escritorio. Y nos íbamos casi a lo último. Que es un tipo de archivo de vicio profesional. Le damos a aceptar. Ahora sí, yo tengo mi menú acá. Menú de hojas, adicionar, ir a vínculo 1, ir a la función o. Aquí está, mira la referencia que me aparece. Me aparece 3.0 validación. Y la referencia es F17. Ahora vengo y le doy clic acá. En ir a, y vamos a ver qué tipo de documento me va a cargar. Este es su tipo de documento con extensión BSD. Que forma parte de vicio. Y en este programa de vicio. Observe. He hecho lo que es un mapa, un mapa de ubicación, mire. Que hice en vicio profesional. Aquí está. Entonces, aquí es el vínculo en el cual me está mandando lo que acabo de elegir. Lo otro, que es lo que tenemos acá en este documento. Podemos hacer el vínculo ya sea con correo. Y les puse esto. Fíjense bien, porque nosotros necesitamos ir de seguro a redactar un correo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a eliminar este vínculo. Sí, observe. Entonces, redactar. Aquí le vamos a escribir. Redactar. O. Sí, redactar mensaje. ¿De acuerdo? Lo elijo. Y luego le vamos a agregar un poquito de estilo. Vamos a ver. Ok. Aquí. Aquí lo tenemos. Entonces, vengo, le doy clic. Le doy hipervínculo. Y ahora necesito. Fíjense bien, necesito. Mandar un mensaje. ¿Cuál va a ser el mensaje? Tarea de Excel. Completado. ¿A quién le voy a mandar este correo? J. Alfredo. 0120. Arroba. Gmail. Punto com. Y en ese momento, solo le doy aceptar. Y ya tengo el vínculo. ¿Sí? Ya tengo el vínculo. Y ahora. Le vamos a dar clic acá. Y vamos a ver qué me va a cargar. En este caso, como es mi correo. Me va a cargar Gmail. Pero me va a aparecer la bandeja de salida. Para que. Yo pueda redactarle un mensaje. Lo voy a cerrar. Y voy a hacer uno. Pero con relación. A un. Correo de ustedes. ¿Podría alguien darme su correo electrónico? Ahí están en. En el listado que. Que tengo de ustedes. Ahí aparece la información. Para avanzar. Agregamos un hipervínculo. Y quiero que alguien me dé su correo. Solo para que vean. Cómo me va a aparecer a mí. ¿Quién me lo lees? El mío, ingeniero. Mírame. Michelle. Ajá. 09. Sí, doble L. Michelle. Sí. Sí. 091613. Arroba hotmail.com. Ok. Así. Permítame. Ok. Michelle. 091613. Arroba hotmail.com. ¿Verdad? Correcto. Entonces, venimos. Fíjense bien cuánto nos aparece acá. Y le vamos a crear ese vínculo. Lo que hacemos ahora es que le vamos a dar clic. Y vamos a ver quién se lo va a redactar. Y de igual manera. Como usted le va a dar clic, ¿verdad? Entra al motor de correo. En este caso, ¿verdad? Que yo lo tengo activo. Y viene usted. Ya puede comenzar a redactar el asunto, ¿verdad? Recibido. Recibido. De tarea. ¿Ok? Ahora nos da la facilidad que nosotros podamos hacer modificaciones. Tarea enviada. Vamos a agregar recibido. Y aquí le decimos. Ahí lo tenemos. Remito revisión de tarea. Atentamente. No se les olvide. Y su nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente. Y si quiero adjuntar un archivo. Que ustedes ya saben cómo es. Le damos clic en adjuntar. Y vamos a buscar el archivo que queremos enviar. ¿De acuerdo? En este caso. Vamos a suponer que le hemos enviado algo. Y. Si quiero también. Le puedo indicar. Que vaya con copia. A mi persona. ¿Verdad? Eso me va a hacer constar. De que también. Me va a caer a mí. El mensaje que le estoy enviando. Venimos y le damos enviar. Michelle. Para revisir. Gracias. Juan Ricardo. Ahí tenía su correo. Yene y Ala. Muchas gracias. Bien. Ahora. Lo vemos. Le llegó el mensaje. No. En este caso. Le he enviado el mensaje a Michelle. Michelle. Debió haber recibido. Ese correo. ¿Verdad? Hola. Correcto. Bien. Entonces. Ahí nosotros. Trabajamos. Un pequeño. Diseño de menú. Miren. Aquí. Es importante. Que recuerden algo. Aquí va a depender. De la creatividad. De ustedes. De la creatividad. De ustedes. Para que. Puedan utilizar. Estas herramientas. Generalmente. Los hipervínculos. Son bastante necesarios. Y de hecho. Importante. Cuando estamos trabajando. En. Alguna información. Fíjese. Que yo tengo acá. Una hoja. Sobre. En los vendedores. Superficie. Y precio de venta. Que fue lo que trabajamos. Con ustedes. En los vendedores. Entonces. Yo necesito. Que me elija. La porción de texto. Con relación. A los vendedores. Y los vendedores. Acá. Tengo 50. Vendedores. Desde donde comienza. Llega. Hasta la 54. E inicia. Desde la. 4. C4. C54. C64. Entonces. Le voy a pedir. Acá. Vamos a. A utilizar. Otra hoja. Aquí. Lo vamos a usar. Y vamos a agregar. Un botón. Recto. Le damos nombre. Y le vamos a indicar aquí. Vamos a agregar. Vendedores. Verdad. Ajustamos el texto. Ahí lo tenemos. Vendedores. Vamos a ver. Si ustedes recuerdan. Cuál fue. La referencia. De celda. Que les dije. Y cómo se llamaba. El archivo. Se recuerda la referencia. C4. C4. Hasta cuál. La cincuenta y cuatro. Así es. C4. Hasta la cincuenta y cuatro. Qué hoja era. Ivania. Vamos a ver. Ejercicio. Valeración. Creación. Menú. Hoja. Fíjense bien. Se lo voy a mostrar. Vamos a ver. Y tenemos esta otra. Que no es esta. Menú. Aquí tenemos esta. Y tenemos esta. Vale. Se llama. Vínculo uno. ¿Verdad? Y así como usted dice. Ivania. C4. C54. Entonces nos vamos a la hoja. En la cual vamos a crear el vínculo. Y le decimos. Que vamos a asignar. Un hipervínculo. Pero. ¿Dónde va a ser el hipervínculo? Lugar. De este documento. Y en este caso. ¿Dónde es que teníamos. La información. La teníamos en. Vínculo uno. La referencia. Como dijo Ivania. C4. Dos puntos. C54. Ahora. Simplemente le damos a aceptar. C4. Y ahora. Si. Podemos observar. Ya tenemos. El vínculo. Con la forma. Y tenemos. Prácticamente. La ruta. ¿Verdad? Venimos. Y le vamos a dar. Clic. Derecho. Y vemos. Cuál es el resultado. Vaya. Observen. Hemos. Me ha seleccionado acá. desde. La C4. Hasta. La C54. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Hasta el momento. Tienen alguna duda. Comprendan lo que acabamos de hacer. Está muy fácil. Voluntario. Membelín. Jenny Linares. Ya me mandó un. Mensaje de correo. En chat. Jenny también. Participando. Carmen Alicia. Jonathan. Bueno. Comprendería entonces. Que todo está. Que todo está muy bien. De acuerdo. Ahora. Si nosotros. Agregamos. O quisiéramos. Agregar otro vínculo. Vamos a hacerlo. Esta vez. Con. Insertar. Un texto. Un WordArt. Lo vamos a agregar acá. Y aquí tenemos. Y vamos a agregar. Mi enlace. Observe. Y podemos irnos. Esta vez. A elegir. Otro. Y permiso. Esta vez. Nos vamos a ir acá. A seleccionar. A seleccionar. Una dirección. De acuerdo. Ok. No hemos hecho ninguno. Para que nos lleve. A una dirección. Electrónica. Pero lo vamos a hacer. Vamos a ver acá. Y nos vamos a ir. A buscar. La página. De. Inglés. Corporativo. Fíjense bien. Si yo escribo. W. W. Si se llama. De esta manera. Nos lo va. A redireccionar. Si le damos. Click. Acá. Verdad. Vamos a ver. Si el enlace. Me sirve. Ok. No se controla el servidor. ¿Qué quiere decir. Cuando nosotros. Estamos trabajando. Los vínculos. Tenemos que saber. Específicamente. Hacia quién va. Lo que es. Nuestro. Vínculo. De acuerdo. Para este caso. Voy a hacer de caso. Que vamos a ir. Aquí. Vemos. Si esa es la dirección. Correcta. Quitamos el vínculo. Lo agregamos. Para que no nos vaya. A dar ninguna dificultad. Bien. Dirección. ¿Cuál es la dirección? Es una página actual. Es una página consultada. Es un archivo existente. Y. Vamos a escribir. Que va a ser a. Vamos a ver. Fíjese bien. Le damos a aceptar. Y si la dirección. Es la correcta. Y si la dirección es la correcta. Entonces. No va. A redireccionar. A alguna hoja. Que tenga que ver con ellos. Aparece un nombre de hoja. Pero si ustedes. Pueden ver. No tiene nada. Que ver. Con lo que estamos haciendo. De acuerdo. Regresamos. Y aquí tenemos. Y aquí tenemos algo. Permítame. Vamos a ir acá. Aquí. Vamos a tomar. Esta dirección. y nos vamos a Excel nuevamente. Y aquí. Voy a quitar el hipervínculo. Y aquí voy a agregar el hipervínculo. Vamos a ver si me guardó. Lo que temporalmente copié. Y ahí. Lo tengo. Le damos a aceptar. Y ahora le damos clic. Y cuando le damos clic. Nos va a direccionar. A la hoja. O al sitio que tenemos. De inglés. Corporativo. Ya. Entonces acá. Le damos acá. Clic. En Excel intermedio. Y ya podemos navegar. Con facilidad. La hoja que. Necesitamos trabajar. Administración y seguridad de los datos. En la sección. De acuerdo. Y de ahí. Podemos comenzar. A ver toda la información. Que nos tiene. Miren. Aquí estamos. Justamente. Lo que estamos trabajando. Vamos a ver. Se la voy a presentar. Porque. Le di el link. Y automáticamente. Y automáticamente. Me mandó. A cambio. Aquí. Porque solamente. Le dimos hasta aquí. Voy a dar enter. Para que vean. A la página. Que me redireccionó. Aquí lo tenemos. Y ahora. Solo lo doy clic. Y ustedes pueden comenzar. A navegar. Seguridad de los datos. Cuando le dan seguridad de los datos. Le va a aparecer el contenido que estamos trabajando. Nos vamos. Nos vamos. A la siguiente. Donde va a aparecer el video que voy a subir. Después de esta clase. Y luego. Aquí le voy a colocar. Una pregunta de discusión para el foro. Para ver cuántos van a participar. Si es necesario que participe. Y luego. Pues se van. Al laboratorio. Miren. La creación de hipervínculos. Es muy sencilla. Cuál es el método para crear. El proceso de crear manualmente hipervínculos. Y. Fácil de crear. ¿De acuerdo? Esa fue. La redirección. Que nos. Mandó. Cuando nosotros. Creamos. Este hipervínculo. Ok. ¿Tienen alguna. Interrogante. Si no. Pues. Hacemos. Otro menú. Con otro estilo. En esta parte. ¿Le parece? Vamos a agregar aquí. Para que se vea. Un poco más dinámico. Vamos a ver aquí. Permítame. Vamos a insertar. Un fondo. Vamos a aceptar un fondo. Vamos a aceptar un fondo. Este. Este. Agregamos el fondo. Observe. Y aquí vamos a agregar nuestro menú. Aquí vamos a agregar. Nuestro menú. Entonces venimos. Y le comenzamos a dar. Estilo. Vamos a agregar aquí. Lo que es el menú. Decimos. Veamos. OXIO 1. Si yo quiero. Para no. Ir de nuevo. Voy a pegarlo. De esta manera. Perdón. OXIO 1. OXIO 1. Aquí tenemos otro. Acuérdense de que la dificultad puede ser. A la hora de que nosotros. Por darle clic a uno. Le demos clic. A otro que no. Sea. Y lo colocamos aquí. Bien. Ya lo tenemos. OXIO 1. OXIO 2. OXIO 3. Y. OXIO 4. Fíjense bien. Que estamos trabajando. En la hoja número 7. Y vamos a agregarle. Menú 2. Pero yo necesito. Que me lleve. A varias hojas. A esta hoja. Que se va a llamar. Clientes. Vamos a ver. A esta hoja. Que se va a llamar. Proveedores. Proveedores. Y a esta hoja. Que le vamos a llamar. Ventas. Y aquí. Le vamos a llamar. Inventario. Le damos un poquito de retoque. De color a las etiquetas. Para que nuestro. Menú. Vaya a cada uno. De estos. Libros. Veamos. Y este es el último. Bien. Ahí los tenemos. Este es nuestro menú. Y con este. Yo necesito. Hablar. Acerca de los clientes. Aquí. Necesito. Hablar. De los proveedores. De acuerdo. Ya lo tenemos. Si quiero. Le voy a agregar. Un formato. De forma. Para que. Me haga. Un relleno. Sólido. Aquí está. Nos vamos. A los proveedores. Le damos. También. Un relleno. Sólido. Nos vamos. A. Vendedores. O venta. Me parece. Vamos a ver. Si es ventas. Correcto. Aquí lo tenemos. Forma. Que ya lo teníamos abierta. Cargamos. Un relleno. Sólido. Y el último. El último. Que es inventario. Estamos. Inventario. Inventario. Y. Ahí lo tenemos. Ahora le vamos a dar. Un relleno degradado. O un relleno con imagen. Seleccionamos el archivo. Elegimos. Otro fondo. Otro fondo. La verdad. Que tengo en el escritorio. Inglés intermedio. Fondos. Y agregamos. Ok. Bien. Vamos a ampliar. Un relleno. Para que se. Ubique. Entonces. Ustedes. Acá. Ya tiene. Su menú. Ahí va a depender. Como les menciono. Ahí depende la creatividad de ustedes. Para diseñar. Lo que es este menú. Ahora. Solo vamos a crear. Los vínculos. Entre ellos. Clic derecho. Vamos a hipervínculos. ¿A dónde tendría que irme yo. Para aplicar. Este hipervínculo. Vamos a ver. ¿Quién va a ser. Él o la voluntaria. Solo una. Ajá. Ivania levantó la mano. Dice Ivania. Que va a ser. En el lugar. Del documento. Que estamos trabajando. ¿Verdad? Como ya lo tenemos. Y específicamente. Observamos el nombre. Que se llama cliente. Entonces. Nos vamos a ir a buscar. El libro. Acá. O la hoja. De. En este caso. En la hoja clientes. Le damos. Aceptar. Mira. Nos vamos a proveedores. Le damos. Clic derecho. Agregamos un hipervínculo. Buscamos. La hoja. Proveedores. Es importante. Que ustedes. Conozcan el vocabulario. Para que. No nos vayamos. No nos equivocamos. A la hora de completar. O elegir una respuesta. Nos vamos ahora. Clic derecho. Hipervínculo. Y nos vamos a las ventas. Y posteriormente. Nos vamos al último. Inventario. Clic derecho. Seleccionamos inventario. Seleccionamos inventario. Nos vamos dentro del mismo documento. Y lo tenemos aquí. Aceptar. Ahora sí. Ya tenemos nuestro menú. Miren. Ya tenemos nuestro menú acá. Nos vamos a clientes. Y vamos a ver la porción de clientes. Puede ser de caso que. Tenemos algo acá. Tenemos algo acá. Permítame. Ok. Voy a elegir esto. Nos vamos a clientes. Para que ustedes. Pues. Vean. Aquí lo tenemos. Cliente. Y así de esa manera. Nos vamos a proveedores. Vamos a encontrar los proveedores. Ah. Este es algo importante. Podemos estar trabajando. De un libro. Hacia otro libro. Si ustedes pueden observar. Aquí en pantalla. Yo tengo. Este libro. Que se llama. Listado de grupo. Que es el de ustedes. Listado de participante. Entonces. ¿Qué pasaría? Si dentro de mi menú. Yo tengo. Este hipervínculo. Quiero quitar el hipervínculo. Y lo quiero mandar. Acá. Fíjense bien. Lo quiero mandar. El hipervínculo. Veamos. En otro documento. ¿Qué documentos tenemos acá? Bien. Solo tenemos. Este documento. Entonces. Quiere decir. Que va a ser. Un archivo existente. Y yo tendría. Que ir a buscar. Un archivo. En una carpeta. En donde esté. ¿De acuerdo? Supongamos. Que este archivo. Está. Veamos aquí. Nos vamos a ir a. A escritorio. Y nos vamos a ir justamente. A la sección 2. Estado de participante. ¿Ok? Yo lo voy a aceptar. Me voy acá. Voy a cerrar este libro. Pestaña actual. Y me quedo con el mío. Y me quedo con el mío. Entonces vengo. Y le doy clic. Porque necesito ir. Ir a ver el listado de clientes. Me mandó al listado de clientes. ¿Lo vieron ustedes? ¿Lo pueden observar? El listado de participantes. Ivania. Bien. Entonces. Si nos ha mandado un archivo. Quiere decir que. Nos mandó acá. Hoy sí. ¿Verdad? Nos mandó acá. Yo por la hoja que tengo trabajando en Excel. No sé si logran ver. El cambio que yo hago. Entre validación y seguridad. Y lista de participantes. ¿Lo logran ver? Ivania. ¿Se puede ver? Este nombre que tengo aquí. ¿Lista de participantes? No. Entonces. Ese es el otro vínculo. Que abrimos. Ya tomé la información que quería. Acerca de los vendedores. Y me voy. A lo que es. Los proveedores. Lo pegamos acá. Observe. Y estos van a ser mis. Pro. Proveedores. Proveedores. Para ser más específico. C2. ¿Verdad? C2. Y estamos en el menú. Quito mi hipervínculo. Clic derecho. Hipervínculo. ¿Dónde va a ser? En lugar de este documento. ¿Cómo se llama el. El archivo. El archivo. Se llama. Proveedores. Hoja. Proveedores. Y aquí. Va a ser. A la celda específica. C2. Vamos a aceptar. Ahora. Veamos. Quienes son nuestros proveedores. Si estoy en libros. Diferentes. Dígame. Si estoy en libros. Diferentes. Yo lo que necesito. Es para no confundirme. Utilizar. Fíjense bien. Otro vínculo. Que me lleve. A donde estoy trabajando. En este caso. Solo son dos libros. Yo necesito regresar. Era menú. No. Era menú dos. Y donde estamos. En proveedores. Quito el hipervínculo. Clic derecho. Hipervínculo. Menú dos. Aceptar. Ya terminé de trabajar. Me voy de nuevo. Y aquí está. Ventas. Aquí estamos. Me voy de nuevo. Validaciones. Inventarios. ¿Sí? Y ese es. Cuando hablamos. Entonces. Acerca de los. Hipervínculos. Ahí está el contenido. Que hemos trabajado. Y solo. Por lo que. Algunos. Pues no lograron. Comprender. Respecto. A la clase. Del día de ayer. Fíjense que yo acá. Para mostrarle. Solo con la función. Con la validación. Personalizada. Yo le doy clic. Derecho acá. Yo le doy clic. Derecho acá. Me voy a datos. Y puedo observar acá. Que tengo. Y. 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 Está. Tengo. Dice que. Igual. Y. 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 Tengo. Tengo. Nuevamente. Les explico. La función. Y. Y. Aquí. Tengo. Aplicada. La función. Sí. La diferencia. Entre. Estas dos funciones. Es. Que la. Y. Todas las condicionantes. Que yo le coloque. Deben de ser exactamente. Las que estoy solicitando. Para esto. Lo que yo solicité. Era. Que. Tiene que ser. La C4. Igual a 360. Y la F4. Igual a 1500. Entonces. Las dos deben de cumplirse. Si ustedes observan acá. Yo voy a escribir 200. Que es la C4. Y aquí. Voy a escribir 100. Entonces. Acá. Me dice el ejercicio. Vamos a cerrar acá. Me dice el ejercicio. Que se le asignará. Un bono de 125. A los vendedores que ganen. Igual a 300. De salario mínimo. Y sus ventas. Aquí. La vamos a colocar. Así. Que sean. Igual. Y sus ventas. Igual. A 1500. Entonces. Vamos a ver. Si es cierto. Ok. Se merece esta persona. Los 125. Me dice. No. No lo merece. Miren. No. No lo merece. Ok. Vamos a ver. ¿Merece esta persona. Los 125. Si. Lo merece. ¿Por qué Carmen? Porque. La primera condición. Y. Es. Que tiene que ser igual. A 360. Pero que también. Tiene que ser. Igual. A 1500. Es decir. Que haya hecho ventas. De 1500. Y que. Tenga un salario. De. 360. Voy a eliminar esto. Y le voy a decir. Que esta persona. Solo hizo. Mil dólares. De venta. Pero que su salario. Es de 450. Quiero ver. Si es. Ganador. A 125 dólares. Y me dice. No. De acuerdo. No puede ser. Ambas condiciones. Tanto la C4. Debe ser igual. A 360. Como. El límite. O el igual. De venta. Producida. Debe de ser. A 1500. Entonces. Esta persona. Por su esfuerzo. Eh. Se ha. Se es acreedor. A 125. Juan Ricardo. Le damos. 125. Presiono. Enter. Claro. Que se lo ganó. De acuerdo. Juan Ricardo. Porque. Cumple. La característica. C4. De 360. Y la de. F4. De 1500. Y para terminar. Aquí teníamos. La condicionante. O. La función. O. En validación. Y decimos. O. A4. F. Observe. CF. Que va a ser igual a. A F. Y. La C4. A 360. La F4. Que tenemos aquí. Que va a ser las ventas. Que sean. Menor. O igual. A 200. Entonces. Debe de cumplir. Alguna de ellas. Observe. 200. 1000 dólares. Y que sucede con esto. Cuál era la condicionante. O. Perdón. Aquí me fui a otro lado. La condicionante. Era de que tiene que cumplir. Permítame. Que tiene que cumplir. Lo que yo le estoy indicando. En mi hoja de Excel. En esta parte fue lo que. Prácticamente no podíamos escuchar. Verdad. El día de ayer. Porque estaba yo viendo. Entonces. Aquí si ven ustedes. Lo contrario de I. Es que aunque sea una de ellas. Debe de coincidir. Es decir. Me permite. Dar hasta 255. Condicionantes. Y con el O. Puedo agregar. 10 o 15. O más condicionantes. Y aunque sea una de ellas. Que cumpla. Todas las va a tener. Como aceptables. Mientras que aquí. Mientras que aquí. Prácticamente. En I. Todas las condicionantes. Deben de ser. Y se debe de llamar. Juan Ricardo. También. Michelle Cortés. Y además. Carmen Linares. Si esas tres condiciones. Las cumple. Entonces. Vamos. Desarrollamos el ejercicio. Así es de que. De esa manera. Vamos a terminar. Comprendieron lo que vimos. Escucharon bien. Quiero escuchar. Ingenieros. Sí. Ingenieros. Se escuchó bien. Ok. Bien. Estaba fácil el ejercicio. Ustedes pueden mandármelo. A mi. Al WhatsApp. En el grupo. O pueden mandarlo personal. Quienes diseñen un ejercicio. De acuerdo. Excelente Tony. Quienes creen un ejercicio. Utilizando los hipervínculos. Mañana. Vamos a entrar a otros contenidos. Y aparte de eso. Le vamos a aplicar un poquito más de esencia. A la parte de. Hipervínculo. Es decir. Le vamos a agregar. Un poquito de dificultad. De acuerdo. Si no hay ninguna pregunta. Siempre me quedo. Eh. Viendo los mensajes. Que me mandan ustedes. Disculpen si no les respondo. Verdad. Les mando. A cada uno de ustedes. Excelente. Verdad. Y. De esta manera. Terminamos la sesión. Que corresponde. A este día. Pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Gracias.